Hola, bienvenidos un día más a otro video en el canal. Mi nombre es Ruth Jael, por si no me conoces y es la primera vez que veo uno de nuestros videos. Te cuento que vivo en Cuba y hago videitos sobre Cuba, la realidad de Cuba desde mi punto de vista, digamos. Mi rutina diaria y también le muestro diferentes lugares de Cuba que aunque hace un poco que no hago de este tipo de videos, luego les voy a ir mostrando muchas cosas. Es una promesa. Justo ahora me encuentro en el patio de la casa, señores. Si se preguntan si vivo en el campo o no, no. Me encantaría vivir en un campo, pero no, no vivo en un campo. Estoy en el patio de la casa que está en la ciudad, pero tiene un patio grandísimo y muchísimos árboles frutales. Inclusive estoy en proceso de hacerme mi propia huerta. Pero bueno, a lo que vamos, señores. Eso no tiene nada que ver al caso. El día de hoy decidí empezar a hacerle videitos un poco más seguido. Estaba pensando. O sea, esto sí me cogió como que de imprevisto, sí. Porque no pensaba grabar videos hoy, la verdad. Pero estaba revisando el video que tenía para subirles hoy lunes que tocaba. Y pueden creer que se me borró el video del móvil, la verdad. No sé ni qué pasó, pero se desapareció el video. Perdí el contenido y uno me queda de otra. No me puedo ponerme a quejar. Vamos a grabar otro de lo primero que se me venga a la cabeza. Y fíjense. Vamos a estar haciendo. Ustedes saben, la situación en Cuba es un poco difícil con respecto al pan. De eso no me voy a empapar en eso, pero bueno, solamente les comento. Entonces, mi esposo y yo compramos hace poco una harina de trigo. Y anoche estaba viendo recetas en YouTube. Y me topé una idea de hacer pan turco que no lleva levadura. Menos mal porque no tengo. Y entonces quería mostrarles. Porque anoche hice panes turcos de esos. Gracias a Dios que me salieron. Bueno, vamos a ver si hoy también me salen. Para llevarles a mi mamá, que vamos a ir a verla en un ratito. La cuestión es que, aparte de que no hay pan, hace muchos días en la panadería. Pues entonces también nos están quitando la corriente 12 horas en el día. A veces la quitan a las 5 de la tarde. Y la ponen no a las 12 horas, señoras. A las 16 horas. A veces a las 8, las 9, las 10 de la noche. Al menos aquí en Camagüey. Y otras veces que las quitan más seguido a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero bueno. Entonces lo que le quería, a lo que quería llegar con todo esto. Que voy a intentar hacer estos panes. Y quiero llevarle a mi mamá para que los pruebe. Y así también aprovecha para que los pueda aprovechar mañana por la mañana. Porque casi seguro amanecemos sin corriente. Y como no hay pan, para que tenga algo para el desayuno. Acompáñenme en todo este proceso. Me voy a bañar porque por cierto es de tarde. Y entonces nos ponemos en acción. Ya me bañé y vamos a ponernos a preparar la masa para el pan turco. Vamos a ver, esperemos que hoy no salga. Me voy a apurar un poco porque hoy nos han dejado la corriente desde el mediodía. Y son las 5 de la tarde más o menos. Y todavía hay corriente. Así que puede que a las 6 no las apliquen y no las quiten otra vez. Voy a tratar de apurarme todo lo que pueda. Esta calzolita que es donde voy a estar echando la harina. Y creo que abajo tengo la harina. La compramos, la harina de maíz. Yo la estoy midiendo con estos besitos de la soya. De la soya arrocera. Si ustedes tienen taza y lo quieren hacer, señores, háganlo midiéndolo con una taza. Yo lo voy a hacer con esto. Los ingredientes son súper sencillos. Eso es especial para mí. Porque aquí en Coe es muy difícil conseguir todos los ingredientes para hacer pan. Para hacer cake. De todo lo que tú vayas a hacer que es dulce, que lleve harina, que lleve levadura y todas esas cosas. Eso es a veces imposible conseguirlo. Si lo consigues en el mercado negro y a precios extraordinariamente carísimos. Ahora más o menos es un poco más fácil de conseguir por las Mipimes. Estas empresas nuevas que han surgido acá es un poco más cómodo que ahí, por ejemplo, donde hemos comprado esta harina. Los ingredientes son la harina, aceite y sal. Y agua. Déjenme ver cómo les grabo el proceso. Ahora sí hay que apurarse porque ya la corriente está pestañeando y no creo que me vaya a dar tiempo. Mirá, acá tengo el vasito de harina. Voy a echarle un poquito más porque como voy a llevar la mamá. Ahí. Ahora voy a abrirle esto. Con un espaciosito así a esto. Un espaciosito más o menos para echarle el agua de sal. Aquí tengo el agua de sal. La voy a disolver así primero. Para después echarle. Señores, si ustedes están acostumbrados a hacer pan. Por favor, no me critiquen. Ténganme paciencia que esta es mi segunda vez intentándolo. Me voy a quitar los anillos. Por aquí los voy a poner porque. Ayer me costó cantidad quitarme después la harina de los anillos. Error mío que eso no se debe hacer. Pero bueno. Ya le eché el agua y le voy a echar. Aceite. Un chorrito de aceite por aquí. Así. Y voy a empezar a revolver la masita. Yo esto sí. No sé muy bien. Ayer me costó cantidad para que se me compactara. Porque se me fue la mano con el agua. Y me costó la verdad bastante para después compactarla. Tuve que echarle más harina. Porque en la receta que vi no daban medidas exactas. Era así normal y bueno. No lo hace como se puede. Y ya está. Lo que voy a hacer es que igual que ayer la voy a acomodar aquí. Ahí yo creo que se me fue la mano con la harina en esta. Derrollándolo yo aquí. Voy a picar la masa. En diferentes partes. Para entonces empezar a darle forma. Vamos a ver cuántos salen de aquí. Ayer me salieron 8. Esperemos que hoy salga más o menos. Con la misma cantidad. Lo que voy a intentar es. Lo voy a intentar. Es darle una forma más o menos redonda. Estos son mini panes señores. Porque esto está chiquito. Y no es importante. Que como no tenemos rodillo. Voy a coger esta botella. Para aplastarla. Vamos a ver. Es darle algo así. A ver. Me quedo más flaco de un lado que del otro. Pero luego. Lo voy a hacer. Lo voy a apartar por aquí. Y voy a hacer la misma operación. Voí. Lo voy a hacer. Sí. ¡Terminamos! Ya hice ocho como estos, así, porque es que producción se me cansó y entonces no encuentro manera posible de grabarme sin tripo, es difícil, miren, acá tengo ocho cositas como estas, les estaba diciendo, y entonces vamos a hacerlo en sartén, muy importante. Porque tampoco tenemos horno, pero lo bueno de esta receta que vi es que se puede hacer en sartén. Entonces lo voy a hacer en un sartén pequeño, que tenemos por acá, es como una hollita, así que así, y lo voy a poner en la hornilla que tengo, tengo una hornilla. Bueno, ustedes saben que el cubano todo lo reutiliza, entonces se rompe una olla arrocera, y se botó en la parte de afuera porque ya no servía, y la hornilla de adentro es la que uso con unos cables que mi esposo me instaló, y lo voy a poner ahí. En conclusión, voy a poner ahí el sartén para hacer los pancitos ahí. Y le voy a echar una gotica de aceite en la receta no venía, pero bueno, para que más o menos quede esto, más o menos, un poquito mejor. Esto está semi caliente ahí, así que lo voy a poner aquí, ahí lo voy a dejar alrededor de un minuto de ese lado, en ese calorcito lo voy a tapar, y dentro de un minuto entonces le voy a dar la vuelta. Acá tengo los otros, señores, miren cómo han quedado. Lo voy a dejar aproximadamente un minuto más de ese lado. La curiosidad mató al gato. ¡Tarán! ¡Miren! Se se infló y todo, mi vida. Miren, hasta se infló un poco tú. ¡Ay, qué genial! Ya casi lo voy a bajar. Ya voy a sacar este de aquí. Vamos a sacarlo. Y entonces voy a echar este de acá, y voy a repetir la misma operación de echarle aceite a la sartén. Echarle aceite a la sartén primero. Un poquito nada más, no tanto. Y ya está. ¡Tarán! ¿Qué ustedes creen que pasó? Se fue la corriente y nos quedamos a media. Pues sí. Miren, me quedé aquí con tres panes sin hacer. Y uno en la sartén que ya lo puse por último para ver si con el calor se quiere cocinar. Este que está aquí, pero creo que ya eso es por gusto porque ya sin corriente, por favor. Y estos fueron los que logré hacer, que casi se me queman porque me entretuve. Pero bueno, cuatro. Al menos algo es algo. Miren, les muestro más o menos cómo quedaron. Este es el grosor que tienen. Se ven bastante suavecitos, como si tuvieran masa, miren. O sea, como si tuvieran miga adentro, pero no. No debe tener. Este casi se me quema, casi. Miren, está ahí. También se ve bastante suave. Ay, señores. Pan en cuba. Haciendo pan en cuba y en sartén. ¿Eso es algo o eso? Esto es algo. Algo es algo. Cuatro. Vamos a probar uno. Y entonces le voy a llevar tres a mi mamá. Y para nosotros después haré porque... Imagínese usted, sin corriente. Este está suavecito. Este se lo voy a llevar a mi mamá. Porque yo creo que este va a ser el mejor. ¿Quieres probarlo tú? Miren, voy a probar este. Que está gordito aquí, así por aquí. Y fue el que se me quemó. Pero bueno. Lo voy a probar. Ya aquí con flash. Porque ya sin corriente ya ustedes saben. Miren cómo está. Esperemos. No han veneno. Miren mi vida increíble, pero sabe bien. No, en serio, mira. Tiene masita. Es verdad, señores. Miren lo de él. ¿Está mal? Está mal. Dime la verdad. No por cumplido. No, en serio. Miren, tiene esta masita ahí y todo. Mira, si estamos hechos. Mejor que los de ayer. Mejor que... Uy, gracias. Dice que es mejor que los de ayer. Es verdad, está mejor que los de ayer. Porque ayer yo los hice mucho más finos. No, perdón. Yo hablando con la boca abierta. Que diga con la boca llena. Les decía que yo ayer los hice mucho más finos y más grandes. Porque fue como los vi en el video. Pero así los de ayer más chiquitos, pero más gorditos y están mucho mejor. Vamos a ver mi mamá. La reacción de mi mamá. Vamos a ver. Miren, los pancitos aquí ya los voy a envolver para llevárselos a mi mamá. Me parece que los voy a echar en este pañito. Así los voy a poner aquí. Y entonces lo envuelvo aquí. Así ya de paso le absorbe la grasita que le queda de más. Que no es mucho, pero bueno. Porque si lo echan en una callarra me parece que va a sudar mucho. Y entonces se me van a echar a perder. Digo yo, no sé. Vamos para allá. Como dice Mandrell. Señores, eso lo quería decir. Tengo una amiga que justo la conocí por los videos de YouTube y eso. Tenemos muchas cosas en común. Cosas muy importantes. Y empecé a ver sus videos y tal. Ella tiene un canal también que se llama Cuban Slime. Creo que es. No sé pronunciar muy bien. No me critiquen eso. Y los invito a que se pasen por allá. Ya vean su canal. Está súper genial. La verdad. Si estás aprendiendo español, por ejemplo. Ella habla en muchos de sus videos en inglés. Explicando lo que es el folclor, digamos. O el habla español. O sea, lo cubano. Señores, perdonen por el ruido de los carros. Estamos muy cerca aquí de la carretera. Y todo se escucha. Como les decía. Les voy a dejar por aquí abajo. El enlace. O sea, el enlace, ¿no? Les voy a dejar por aquí abajo su cuenta. Su canal. Para que vayan y vean sus videitos. Y también en la descripción del video. Les voy a estar dejando el link. De su canal. Si les es más cómodo. Miren, ya vamos camino a la casa de mi mamá. Y está todo el mundo afuera de la casa. Casi todo el mundo está sentado en los portales y tal. Porque como no hay corriente. Entonces salen para afuera por la calor y todo eso. No es fácil, señora. Pero ahí vamos. Pan turco. Pan turco. ¿No será un bicho? Chica, ¿cómo que un bicho? Ay, sí, señor. Qué cosa más bella. Ay, no. Es bonito. Esto merece estar así. Revisa, Luma. ¿Te estás riendo de mis panes? Ay, se ven tan quemados de aquí. Pero ¿cómo te hiciste esto, mija? ¿Eh? Mija, yo lo vi en un tutorial de YouTube. Para que desayune. No, yo creo que te lo voy a tener en comer. Pero tienes al estomago. Esto es una belleza, mami. Hazla así, mira. Mira. Mira eso, mira. Ay, mami. Todo. Con café, con leche. Gracias, mami. Aquí está. Má, que bella andas hoy. Feliz. Bueno, señores. Ya está todo por el día de hoy. Ya vieron la reacción de mi mamá. Al principio dice, mi mamá, ¿qué será esto? ¿Esto no será un bicho? Porque no sabía como yo lo traía envuelto en un pañito para que no se me echaran a perder, según yo. Pues, señores. Ya vieron cómo se hace el pan turco. A lo cubano. Turco, pero a lo cubano. Con lo que hay. Y espero les haya gustado el video. Voy a tratar de seguirles grabando más videítos más seguido. Para ver si mantenemos el canal un poquito más activo. Así que si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Dale un like a este video si te gustó. Y déjame saber en tus comentarios. Y si intentas hacer este pan turco, señores, también coméntame lo que te pareció. Hasta la próxima. Gracias.